Están ustedes, el Olimar que quiere quedarse quietito a escucharnos y a cantar con nosotros. En sus gargantas se adivinan las voces de los cantores de 33. Está el Olimar y Carlitos, está el voz Me Corrés y Yo Vuelvo. Y ahora es cuando me ayudan, porque ahora presentamos todos razón muy sencilla, simplemente porque canta, canta, canta Cerno. Vos Me Corrés y Yo Vuelvo Le dijo el Oro a su amigo Una vida conociéndose Viviendo juntos, unidos En la vida y en la muerte El Olimar y Carlitos Buenísimo Se habrán conversado a solas Se habrán sueños compartidos Cuando el río enfurecido Explotaba en remolinos Y salía de su remanso Desbordando sus dominios El tranquilo Le decía Con comprensión y cariño ¡Fuerte! Conmigo nunca has podido Conmigo nunca has podido Conmigo nunca has podido de vernos eran uno, uno solo su destino, en las buenas y en las malas, anduvieron el camino, el pueblo unió para siempre, Carlitos y el Olimar, el Olimar y Carlitos. Carlitos y el Olimar A quien si no iba a contarle, que por dentro tenía frío, que mejor que cobijarse, que en los brazos de su amigo, tenderse allí en su regazo, para quedarse dormido, y el Olimar lo abrazó, y se lo llevó conocido, y lo transformó en barrancas, arenales, pitangueros, remolinos y remansos, para que siempre esté vivo, vos me corres y yo vuelvo, en la vida y en la muerte, fuerte, el Olimar y Carlitos. Buenas noches 33. Cuando el sol se levanta y besa el río, entre los puentes, frente a Ciosco de Carlitos, en la plaza reloj, quedan las ocho, al trabajo en bicicleta y los niños presurosos, ese es mi pueblo. Son rumores y sonrisas, que van de blanco y de moña, y hay que ganarse el futuro, la ilusión es una sola, con las tardes dominguera, de fútbol en el color, y por siempre en mi recuerdo, el collo en el mostrador. ¡Qué lindo! En las noches de febrero hay cosas, la principal es la ilusión, la mentira, Sandra reina el carnaval, hoy en los barrios la viola, me devolvió las heridas, reencontrarme en los recuerdos con mi origen. Con los amigos del alma, de idealismo y de sueño, que la vida te arrebatan, para siempre sin saberlo, y con sus señores dueños, de destinos y de empleos, que en las pisas domingueras, hay lavado de conciencia bajo un precio. Con sus buenos y sus malos, sus virtudes y defectos, y es así como lo quiero. Es mi orgullo mi esperanza, y es así como lo quiero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Transmisión en directo de Mega FM 91.9 ¡Vamos! 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 Garufa, escribiré una canción Debo encontrar las palabras Que perduren en el tiempo Ella ayuda a mi guitarra Dos niños la escucharán Y la seguirán cantando Que se alucen su camino Al futuro paso a paso La vida es dura y hermosa Y hay cosas que conquistar Ser feliz es la gran venta Para eso hay que luchar Hay que llenarla de triunfos Pero los que valen más Son triunfos sobre uno mismo Y si triunfa la verdad Si confías en ti mismo Siempre grande te verás No importarán las caídas Pues te habrás de levantar Sean serenos e impasibles Si los desgarra el dolor Reconozcan sus errores Que no existe humillación Pedir humildemente Perdóname por favor Sepan dar a los demás La risa que yo no tuve Que al verlos en su alegría Me reiré desde una nube La risa que yo no tuve La risa que yo no tuve La risa que yo no tuve ¡Chichas, arriba, chichas! Transmisión en directo de Mega FM 91.9 ¡Gracias por ver! 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 Lindo, otra vez. Buenísimo. 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 Esta la cantamos todos. Gracias por creer en nuestra música, en la música uruguaya, en nuestro canto popular. Este festival sostiene eso y eso nos tiene muy orgullosos. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Acabamos todos. Gracias. 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 KFM 91.9 KFM 91.9 Emilia Gabriel KFM 101.9 Roberto Sin mucho tiempo. Como te dejaste un rendimiento en un pacto de tu fin de suerte. Dondeaотив子 Jesús el DESERCENO A tiempo de suerte. Siempre habrá un dolor, no hay quien no lo pague Cuando crees que cae solo en el abismo Verás que hay una foto dentro de ti mismo Lucha hasta el final y búscate adentro Y en ti mismo está tu paz interior, lo demás es cuento En cualquier lugar se puede encontrar calma y alegría Si dentro de vos puedes encontrar tu razón de vida Y te dejas llevar, y te quieres morir Y no sabes qué hacer para poder seguir Y te dejas llevar, y te quieres morir Y no sabes qué hacer para poder seguir Nunca lograrás ser un ser feliz absolutamente Una sombra habrá dentro de tu ser Y así será siempre Tampoco verás en tu traquinar Solo la desdicha Tienes que al marchar saber dónde está la luz que te guía Y eso es el amor que allí siempre está Aunque te lastima Estar vivo es sufrir y llorar Es que en cada esquina Es que en cada esquina Es que en cada esquina El destino está Esperándote siempre Y te dejas llevar, y te quieres morir Y no sabes qué hacer para poder seguir Y te dejas llevar, y te quieres morir Y no sabes qué hacer para poder seguir Para poder seguir Y te dejas llevar, y te quieres morir Y te dejas llevar, y te quieres morir Transmisión en directo de Mega FM 91.9 Conmigo Conmigo 33 Déjame soñar Quiero yo encender Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día Hallarte aquí a mi lado Déjame soñar Déjame soñar Porque lo cierto Apenas son instantes Vivir de sueño Es lo verdadero Y no sé Es lo verdadero Buenísimo 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 Son tantos recuerdos Que llegó conmigo Aquellas bellas tardes Buenísimo No hay amor más grande que el Que yo te he dado No hay amor más grande Que yo te he dado Yo no soy el amor No hay amor más grande Que yo te he dado ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Queremos agradecer a la comisión que nos cambió el horario para proteger un poco la salud de nuestro compañero César. Queremos también agradecer a nuestros compañeros colegas que quedaron por detrás, llámese Marcelo Ledesma, Panchito Ruiz y nuestro querido Roberto Valdivieso con la barra de Maciega, que ahora, enseguida que nosotros terminemos, van a seguir cantando para todos nosotros. Muchas gracias, 33. Muchas gracias por ser así como son siempre. Ahora va a cantar, si miran en la pantalla, vamos a traer a este gran referente nuestro compañero y amigo, que Dios le proteja la salud por mucho tiempo más. Pepe Guerra. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. En el llanto de los ojos, la esperanza de volver. En el llanto de los ojos, la esperanza de volver. Esta es la canción del viento, del viento del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Esta es la canción del pueblo, la canción de la esperanza. Y anima a los que se quedan y anima a los que se quedan a comenzar la jornada. Y anima a los que se quedan a comenzar la jornada. Esta canción del viento, la canción de la esperanza. Esta canción que yo canto es una canción guerrera, que lucha para que vuelva. los que dejaron su tierra. Que lucha para que vuelva los que dejaron su tierra. ¡Arriba los compañeros! ¡Bien arriba las banderas! ¡Arriba los compañeros! ¡Bien arriba las banderas! ¡Bien arriba las banderas! ¡En el viento van los sueños de los pobres de la tierra! ¡En el viento van los sueños ¡Bien arriba las banderas! ¡Bien arriba las banderas! ¡Arriba los compañeros! ¡Bien arriba las banderas! ¡Bien arriba las banderas! ¡Bien arriba las banderas! ¡Bien arriba las banderas! ¡Arriba los compañeros! Transmisión en directo de Mega FM 91.9 ¡Señores! ¡Yo soy Raúl! ¡Guillermo Costa y Guinín! No pega talón racao con zapatos sin talón Ni cajetilla bailando una polca de acordeón Ni cajetilla bailando una polca de acordeón Yo me baño en el cerval, a mí me gusta el arroyo A mí me gusta el arroyo Con tantas mujeres lindas, el ojo anda de retoso Con tantas mujeres lindas, el ojo anda de retoso Señores, yo soy el nico, en cuchara de albañil Me digo y no me desdigo desde el cimiento al pretil Me digo y no me desdigo desde el cimiento al pretil No ando atrás de los que ganan, no soy de oficio o dulor Y aunque mi cuero sea corto, adentro en mi cuero estoy Y aunque mi cuero sea corto, adentro en mi cuero estoy Que me va a hablar del arroz como si fuera moñado Yo lo conozco en la planta y usted lo ha visto en el plato Yo lo conozco en la planta y usted lo ha visto en el plato Señores, yo soy Raúl, Guillermo, Coca y Guinín Me digo y no me desdigo, caña, caña de barril Me digo y no me desdigo, caña, caña de barril Señores, yo soy el nico, en cuchara de albañil Hasta la vuelta, un abrazo enorme Me digo y no me desdigo, desde el cimiento al pretil Me digo y no me desdigo, desde el cimiento al pretil Transmisión en directo de Mega FM Un saludo grande a la barra de Nueva Elvencia Que se quedó para ver a Cerno, vamos arriba Y a la muchacha de Huracán Hockey, que si no Vamos a hacer la barra de 33 Hockey también Sí, no, no tienen babi, no tienen Hockey Toma nana Bueno, lo tapa un poco el parlante Pero tenemos a Tomás Casas Que va a arrancar la canción que sigue Muchas gracias nuevamente por estar Por acompañar El Olimar se dio Tenemos un nuevo meteorólogo en el departamento Mario Silvera se llama Por cualquier cosa Lo consultan para cuando va a llover Y cuando va a dejar de llover Y bueno, vamos a seguir disfrutando de la fiesta Y bueno, vamos a seguir disfrutando de la fiesta Cuando suena la cordona en el cachango Y ese asunto es delicado Cuando suena la cordona en el cachango Y ese asunto es delicado Y el avino está con la boca cerrada Y anda de hocico revoleado Y el avino está con la boca cerrada Y anda de hocico revoleado Y anda de hocico revoleado Y ahora Dios con revolión, y ahora Dios con revolión Cuando viene Camuna sacando pecho, no hay ambiente pa' adentrar Cuando viene Camuna sacando pecho, no hay ambiente pa' adentrar Las mujeres tienen miedo que hay galío, y se están por disparar Las mujeres tienen miedo que hay galío, y se están por disparar Y se están por disparar Que te baila, que te baila la Juanita, con los zapatos prestados Que te baila, que te baila la Juanita, con los zapatos prestados Y allá fuera en la portera dragoneando, un milico atravesado Y allá fuera en la portera dragoneando, un milico atravesado Un milico atravesado Un milico atravesado Pero mira que chapa como la lleva aquella de colorado Pero mira que chapa como la lleva aquella de colorado Y la vieja no lo mira muy a gusto Juan porque ya se ha propasado Y la vieja no lo mira muy a gusto porque ya se ha propasado Porque ya se ha propasado Y el farol de a poquitito haciendo piernas cada vez da menos luz Y el Nico y la papamadre están pidiendo que toquen cuartito azul El Nico y la papamadre están pidiendo que toquen cuartito azul 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 Ahora sí llegó el boñato que faltaba peinado y bien afeitado Dejo el baile por el medio del progreso y se largo pa' estos lados Dejo el baile por el medio del progreso y se largo pa' estos lados Dejo el baile por el medio del progreso y se largo pa' estos lados Dejo el baile por el medio del progreso y se largo pa' estos lados Dejo el baile por el medio del progreso y se largo pa' estos lados Que lo peló Tomás Casas, Juan Manuel Puñales Y el franel aprovechando la ola Comida con Bermud Y el franel aprovechando la ola La comida con Bermud La comida con Bermud Y te cobren quisionera que le cae perro Sin derecho a protestar ¡Y te cobren quiseria nacha de perro! Sin derecho a protestar Sin derecho a protestar Sin derecho a protestar Sin derecho a protestar Muchas gracias nuevamente por regalarnos esta fiesta A todos los medios de prensa que andan por acá Llevando a todo el mundo esta inolvidable fiesta La mejor, sin duda, ustedes tienen Nosotros tenemos la mejor fiesta del país ¡Lejos! ¡Aguante 33, carajos! A la gente el sonido, Carlitos, todo el equipo Array, allá Trabajar así da gusto A todos mis compañeros de trabajo de la Intendencia Que hacen posible que se rompieran el lomo Para que esto saliera formidable Con el agua, con la cintura, trabajando acá Y algunos no pueden venir acá a disfrutar de la fiesta porque están trabajando Así que para ellos, el más grande de los aplausos A toda nuestra familia Que es la que nos banca Nuestros hijos, nuestros nietos Nuestras compañeras, compañeros A todos Pero fundamentalmente a ustedes Porque nosotros, sin ustedes, no somos nada Chau, 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 chau Cuando suena la cordera de Chango Y es asunto dedicado Y andale un correboleao Y andale un correboleao Y andale un correboleao ¡Gracias! Transmisión en directo de Mega FM 91.9 ¿Les pedirán otra o no? Vamos a cantar una rapidito Ustedes y nosotros Nosotros tocamos, ustedes cantan Vamos a combinar Rapidito que tenemos tres compañeros más atrás ¡Vamos a cantar! Con pena se deja el pago Un río de voz chiquita De corazón sin medida Humilde Aprendes historias De sueños y de creaciones El día Último sendero Cantando Cantando mi viejo río Alepo adiós al viajero ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo cantan! ¡Buenísimo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte azul y mareña Me van siguiendo, siguiendo ¡Fuertísimo! ¡El día que yo me vaya Por el último sendero ¡Ustedes! ¡Cantando mi viejo río! ¡Fuerte! ¡Dale tu adiós al viajero! ¡Más fuerte! ¡Cantando mi viejo río! ¡Dale tu adiós al viajero! ¡Cantando mi viejo río! ¡Cantando mi viejo río! ¡Cantando mi viejo río! ¡Gracias! Transmisión en directo de Mega FM ¡Qué cosa más hermosa! ¡Cero limareño! Impresionante los arnos como siempre ¡Más fuerte!